¿Qué onda amigos? ¿Cómo se encuentran? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a cambiar un poco la temática sobre acuariofilia y vamos a hablar un poco más sobre pesca. Hablaremos un poco sobre las gomas en el mundo de la pesca. También son muy conocidas como señuelos suaves, señuelos blandos por el movimiento que hacen las gomitas en el agua. Así que nos vemos más adelante con la información que les traigo en este video. ¿Qué onda amigos? Se hacen en moldes y son aproximadamente de un costo desde los 3 pesos hasta los 10. Obviamente hay gomas muchísimo más caras, también depende del tamaño. Por ejemplo una gomita de este tamaño te puede costar unos 6 pesos. Esta gomita por ejemplo que es de la marca Doha, una marca muy reconocida en la pesca, me costó 12 pesos la unidad. E inclusive puedes encontrar paquetes de gomas desde los 100, 200 y en serio que hay muchísimos precios en cuanto a gomas de pesca. Por ejemplo aquí tenemos 4 modelos diferentes de goma. Este que tiene forma de un pececito, este también tiene forma de pececito pero vemos que su cola está cortada por la mitad. Este que tiene una cola circular que tiene buen movimiento en el agua al momento de que tú lo casteas. Y también esta gomita que es su cola simula un pececito en el agua y se ve muy realista. También hay gomas de langostinos que están diseñadas para otros tipos de pesca como es la lobina. Gomas hay desde tamaños muy chicos hasta tamaños más grandes. Una goma como la amarilla en cuanto a tamaño es como el promedio. Y para poder utilizar las gomas se necesitan algo llamado cabezales de pesca. En el mercado hay inmensa variedad de cabezales de pesca de distintos pesos. Eso es algo muy importante porque el peso lo tienes que ver en relación a la línea de tu caña y cuánto aguanta tu caña también. Obviamente un cabezal entre más pesado más lejos va a llegar. Hay gran variedad de cabezales por ejemplo este que no tiene forma en cuanto a su cara. Otros que son de menor peso pero tienen un ojito que simula a un pez. Otros que son triangulares y también cuentan con ojitos igual de otros colores. Y otros que son aún más realistas como los que estás viendo en pantalla. También dependiendo del tamaño del cabezal y del tamaño del anzuelo va a ser el tamaño de la goma que le vamos a poner. También en el mercado ya podrás encontrar de estos que ya vienen fabricados que no hay necesidad de que tú pongas la goma en lo que va del anzuelo. Ya vienen hechos, por ejemplo este que tengo ya es muy viejito, ya tiene como 5 años conmigo y todavía lo conservo. Bueno ahora vamos a ver el proceso de cómo colocarle un cabezal a una goma de pesca. Esto es algo bastante sencillo y bastante entretenido y obviamente solo requieres de una gomita. Para colocar nuestro cabezal en la goma normalmente lo que yo hago es medir hasta dónde va a salir el anzuelo. En este caso llega aproximadamente por aquí y a una pequeña marquita. El chiste es que nada más me ayude a orientarme y ver dónde va a salir la punta del anzuelo. Y obviamente nosotros lo que haremos aquí nada más es esto. Seguir toda la línea del anzuelo hasta llegar a lo que es el cabezal. Y aquí en esta parte donde está la manchita vamos a asomar lo que es la punta del anzuelo. La verdad es que es bien sencillo y bien entretenido. Yo me divierto bastante colocando lo que son las gomas de pesca en los anzuelos. Hay que ir midiendo nada más que vayamos metiéndolo por el camino correcto. Y vamos empujando también para que sea un poco más fácil. Y donde vemos que tenemos la marquita le calculamos por arriba. Aquí podemos ver que se asoma y aquí sale ya la punta del anzuelo. Entonces esto lo terminamos y recorremos lo que es la goma hasta llegar al cabezal. Aquí mérito. Y listo. Así es tan fácil colocar una goma a un cabezal de pesca. Y ya lo que hace nuestra gomita al momento de entrar al agua, uno la castea, la lanza lejos de la orilla y la goma viene trabajando. Y esto que vemos aquí, la colita, simula el movimiento de un pez. Y bueno, te mencionaba que hay diferentes maneras de atar lo que es la goma y el cabezal a nuestra línea de pesca. Se utilizan los famosos snaps, que son como estos tipos de ganchitos, que nos van a ayudar a colocarla en nuestra línea de pesca de una manera más fácil. ¿Por qué se utilizan los snaps? Porque, por ejemplo, si uno quiere cambiar de una goma amarilla, pues nada más lo que se hace es, se desabrocha y ya no te consume tanto tiempo como sería atarlo directamente a lo que es la línea, que es algo también muy válido, que yo inclusive algunas otras veces las hacía porque me daba mucha seguridad. Hacía un nudo como si fuera atar un anzuelo de pesca y con eso lo casteaba y no había ningún problema. Entonces ya esa elección de cada quien, si te quieres ahorrar tiempo, le pones un snap, una grapita, y ya con esos sobres atas lo que es la línea de pesca a esta parte del snap y lo casteas. Bueno, aquí les traigo un ejemplo de cómo lo utilicé yo el fin de semana. Perdónen, la goma está un poco cochina y un poco madreada, pero pues la utilicé en el día de pesca. Aquí pueden ver que tengo un snap y tengo un destorcedor. En este caso me vino junto. Me costó $17 pesos, que la verdad se me hizo caro, por eso después empecé a comprar snaps en $5 pesos. Y aquí tengo el nudo atado directamente al destorcedor y el destorcedor ya viene con el snap. Entonces si yo en dado caso que quisiera cambiar, lo único que hago es retirarlo. Lo paso por toda la guía y ya si quiero cambiarle a uno más pequeño como este, paso igual por la guía y cierro el snap. Y ya con eso sería todo. Así de fácil se cambia una goma de pesca. También dependiendo de cada quien, yo obviamente tengo línea trenzada y después tengo monofilamento. Y aquí tengo un nudo para atar las dos líneas. Y así es como puedes ir alternando las gomas dependiendo de la situación de pesca en la que te encuentres. En el mercado también encontrarás paquetes de gomas. Por ejemplo, este que yo tengo aquí es de la marca Luchaser. Y son gomas que vienen en un botecito y son aproximadamente 40. Tengo lo que son las verdes y lo que son las naranjas. Inclusive hay gomas que traen olor para atraer a los peces y dicen que te garantizan un mayor porcentaje de captura. La verdad eso no lo sé, pero el simple hecho de ser gomas genera algo atractivo visualmente para los peces si lo atacan. Y bueno, recapitulemos un poco. Para poder tener un señuelo suave, lo único que necesitamos es un cabezal. El peso va a depender de lo que aguante tu caña y lo que aguante tu línea. También vamos a necesitar una goma, va a depender el color, el día, la situación climática para el color de la goma que vamos a utilizar. Y si gustas puedes también recurrir al Snap o simplemente puedes atarlo directamente a tu línea de pesca. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Fue un video bastante rápido para conocer las gomas en el mundo de la pesca. Las gomas en verdad que son muy efectivas, con ellas logré mi primera captura de Jurel. Así que si tienen la posibilidad de adquirir gomas, se las recomiendo bastante. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos algún comentario. Si tienen alguna duda, déjenla también. Si me las sé con todo gusto, se las respondo. Si no me las sé, se las investigo. Así que nos vemos otro día con un nuevo video sobre cuorofilia o pesca. Así que nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau.